Dale agua con gas, dale agua con gas Na, na, hipopi man Yo me levanto la mañana Hipopi man En conexión total con la naturaleza Dale agua con gas, dale agua con gas Dale agua con gas, hipopi man Yo me levanto la mañana Hipopi man En conexión total con la naturaleza Dale agua con gas, hipopi man Hipopi man Hipopi man Hipopi man Yo me levanto la mañana Rendo todo en conexión total con la naturaleza Hipopi man Hipopi man их Gracias.